De momento, así de sopetón, sin previo aviso ni preparación, nos despertamos a un nuevo mundo. A veces parece una pesadilla, pero este es el mundo de los rostros tapados con mascarilla, donde los saludamos con los puños y los codos, y claro, todo el mundo te mira raro si tú haces mucho. Donde nos tuvimos que hacer las paces con esto de las clases y las reuniones a través de una pantalla, donde los padres se convirtieron en maestros a la cañona y por más que respiren hondo, la paciencia los traiciona. Donde aquella esquina que parecía una ruina la convertiste en oficina para poder trabajar desde tu casa. Este es el mundo donde lo que era normal ya no lo es. Y ahora nos da estrés ir al supermercado y agarrar el mango del carrito sin guantes. Y ahora el desinfectante es el líquido más preciado y eres privilegiado si hueles a perfume. Porque el único olor que siento es el del alcohol 90%. Este es el mundo donde se juega a béisbol con cartones simulando personas en las gradas. Y una burbuja aislada es la sede del baloncesto. ¿Quién rayo diría esto? Que los artistas famosos en vez de coliseos lujosos con miles de personas darían conciertos virtuales en plataformas digitales y de manera remota. Y hasta trepados en una capota y dando vueltas por ahí. Pero es así. Y si bien esto es cierto también lo ves que la historia como nuestras vidas están cundidas de momentos como estos. Momentos duros donde las circunstancias se tornan adversas y las fuerzas no dan. Momentos difíciles donde vamos contra la corriente y se siente que por más que lo querramos o intentamos no lo logramos. Momentos donde sacude la duda. Yo he estado ahí por si te ayuda. Con más preguntas que respuestas y honestamente más problemas que soluciones. Más presiones que proyecciones y sintiéndome insuficiente mucho más frecuente de lo que quisiera. Pero me he dado cuenta que en tiempos y escenarios como estos se hace obligatoria una convocatoria. Un llamado a la conciencia y al corazón. Una invitación que estremezca y establezca un precedente. Que provoque que gente se ponga de pie y diga presente. Que personas se levanten y den un paso adelante con ganas de cambiar el mundo y darle un nuevo rumbo. Que sientas la urgencia de usar su influencia para hacer la diferencia. Y si este mensaje te llega y algo se te pega. Si te hace sentido mi voz solo le pido a Dios que te permita responder. Porque también es menester que lo bueno luzca. Así que se buscan. Se buscan soñadores valientes. De paso firme y consistente. De mentes fuertes y persistentes. Que insistan, que traten, que luchen, que intenten. Que se den el chance aunque encuentren percance. Que persigan lo que ambicionen aunque otros cuestionen su potencial. Que entren a la cancha y se metan en el juego y no dejen pa' luego lo que pueden hacer hoy. Que aunque parezca una locura se lancen a la aventura porque saben que animarse y lanzarse siempre será mejor que quedarse y lamentarse. Se buscan intrépidos e imperfectos. Concientos de defectos por el corazón correcto. Íntegros y rectos. Arquitectos de proyectos que reten el intelecto y cuyo efecto directo sea inspirar, sembrar esperanza y levantar la confianza del que la tiene caída. Que no le den cabida a las voces que atrasan. Que no se quiten cuando fracasen y sobrepasen las trabas que de repente encuentren. Se buscan. Optimistas osados. Obstinados y guiados por el amor. Que vean el mundo desde otro punto de vista. Que caminen por fe y no por vista. Sabiendo que de su lado siempre va el gran artista. Gente que esté lista para cruzar ríos y desafíos. Y vean la vida con nuevos bríos. Que creen puentes que unan en vez de abismos que dividan. Que no den rienda a lo que ofenda y denigre. Y que sus palabras migren de humillar a levantar. De criticar a elogiar. Y de juzgar a amar. Se buscan. Agradecidos audaces. Que den gracias por la vida y la vivan con pasión. Que encuentren sus talentos y los pongan en función. Y a todas las oportunidades le metan el corazón. Que den por gracia lo que por gracia han recibido. Y en medio de tanto ruido capturen la atención de una generación con una sola misión. Ser de bendición. Se buscan. Inconformes atrevidos. Que jamás piensen que no hay más. Que dejen de pedir opiniones. Empiecen a tomar decisiones y nos sorprendan con acciones. Que se levanten de pasados oscuros para construir nuevos futuros. Que cuando se topen con muros estén dispuestos a derribarlos. A escalarlos. A brincarlos. Lo que sea. Menos a cruzar los brazos y mirarlos. Que brillen con luz propia y no se conformen con ser copia de nadie. Son mucho más que eso y es hora de que irradien. Hoy busco. A los que cuando se asomen los miedos y llegue el susto. Se acuerden que hay uno que mira al justo y lo escucha. Que cuando vengan las luchas y la fuerza estemustia y abata la angustia. Miren para arriba y sepan que hay un Dios que es real. Que es leal. Y que estará contigo hasta el final. Si estuvo conmigo. Estará contigo. Cuando pases por las aguas no te ahogarán. Y si pasas por el fuego no dejará que te quemes. Así que a qué le temes. Estás exactamente donde tienes que estar. Y tienes exactamente lo que necesitas. Luces. Cámara. Acción.